Se terminaron las escuelas de palitos en Michoacán. Para diciembre de este año ya no existirán salones improvisados, manifestó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. El mandatario estatal junto con autoridades de los tres niveles de gobierno dieron inicio al programa Mi Nueva Aula, para mejorar la infraestructura educativa. Aureoles Conejo apuntó que con una inversión de casi 140 millones de pesos se pretenden construir 282 aulas en 172 planteles de la entidad. Para Coasar TV, César Hernández.